Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Vamos a hacer un vídeo rapidín. Este es mi cuarto intento de hacer este vídeo. Y vamos a hablar sobre el Pokémon Home. Esta bonita cosita que va a salir hoy, hoy en la madrugada, hoy día 12. Así que nada, vamos a hablar sobre ello. Si estáis aquí, supongo que ya sabéis lo que es el Pokémon Home. Si no, lo explicaré, así que no os marchéis. Pero antes de entrar en faena, voy a explicar sobre qué va a ir el vídeo. Y es, pues, va a tener varios apartados. El primero, explicar qué es el Pokémon Home. O sea, qué es, cómo funciona rápidamente y demás. El segundo, vamos a entrar en la aplicación. Y voy a enseñaros cada pestañita y cada cosa, cómo funciona. Y el tercer apartado, os voy a enseñar un pequeño truco que tiene que ver con el Pokémon Go. Y cómo pasan vuestros Pokémon actualmente del Pokémon Go al Pokémon Home. Y aprovechando ese apartado, también voy a hablar sobre los Pokémon ilegales. Estos Pokémon hechos, bueno, hechos, creados en madera ilegal. Y sobre los hacks y los trucos y todas esas cosas, ¿vale? Eh, nada, vamos a ello. El primer paso, Pokémon Home. Pues nada, vais a la página y ya lo tenéis aquí. El Pokémon Home, si y el revés, Si me da la mano, si me da la mano, yo, bueno, y si esto quiere cargar, yo también os lo explico, ¿vale? Esto no, leches, aquí. Vale, el Pokémon Home sirve, básicamente, para tener una colección. Eh, sobre todos, porque aquí están disponibles, o bueno, están liberados, podéis tener todos los Pokémon, todos, de todas las generaciones, todos los movimientos, todas las habilidades, todos los objetos, todo, ¿vale? En el Pokémon Home lo podéis tener todo. Para conseguir esto, para conseguir, bueno, tener las cosas del Pokémon Home, tendréis que meterlas o conseguirlas de alguna manera. Y para ello tenéis disponible, pues, el Banco Pokémon, el Pokémon Let's Go Pikachu Aby y el Escudo Espada. Estas, estas tres opciones, cualquiera de ellas tres o las tres, las podéis conectar al Pokémon Home. Desde el Banco Pokémon y el Pokémon Let's Go Aby Pikachu, podéis transferir solo, ¿vale? Solo podéis meter cosas al Pokémon Home, nunca las vais a poder sacar, solo meter. Y desde el Escudo Espada podéis meterlas y sacarlas. Hasta ahí, más o menos bien, ¿no? Vale. No incluyo el Pokémon Go, porque actualmente, esta querida aplicación para móvil, este querido juego para móvil, no se puede conectar con el Home. Pero, actualmente, en un futuro dicen que sí, pero actualmente no. Toda esa información os la pone por aquí. ¿Para qué sirve esto? Pues, como he dicho, aquí, cada cosa que metáis o consigáis se va a registrar. Así que podéis tener una enciclopedia de todos los Pokémon, con todas sus transformaciones, con todos los Geamax, con todas... Con todas las transformaciones, con todas. También con las versiones Sinis, con todos los movimientos, todas las habilidades, todo. Absolutamente todo. No voy a bajar más para abajo, ¿vale? ¿Qué más cositas? Es posible que el Pokémon Home no os aparezca en el Google Play o en el App Store. En la Switch sí aparece. Vale, si no os aparece el Google Play, tenéis que buscarlo en Google, o venís a la página de Google Home y le dais aquí. Sí, perdonadme porque hoy ando muy mal con... de la garganta, tengo la boca muy seca y, bueno, me cuesta hablar un poco. Lo que os estaba diciendo, venís aquí en la página, os buscáis en Google y ya está. Está disponible, por lo menos que yo sepa, en todos los Google Play. Pero no aparece actualmente, por algún motivo, pues no aparece. Vale. Vamos a hablar muy rápidamente sobre el tema del pago o no pago. Si no pagáis, podéis utilizarla sin ningún problema, pero estáis limitados. Si no pagáis, no tenéis acceso ni al banco Pokémon. O sea, no vais a poder meter vuestros juegos anteriores a Let's Go Pokémon e Eevee. O sea, los de la 3DS, Nintendo y demás, no los vais a poder meter en el banco Pokémon. Y tampoco tenéis acceso a la función juez. La función juez sirve para ver los IUVs, para ver el potencial del Pokémon. Esto es para quien le interese, es bueno, sobre todo para el tema competitivo, para tener el mejor Pokémon y demás. Para el tema del coleccionismo, bueno, si quieres tener todos los Pokémon con las mejores estadísticas, pues puedes. Eso, no tenéis disponible ni la función juez, ni el banco Pokémon. Esto, si no pagáis, no lo tenéis disponible. En mi caso, el banco Pokémon no me afecta, la función juez un poco, pero bueno. El resto de funciones las tenéis totalmente disponibles, pero limitadas. Solo vais a poder tener a la vez, en el Pokémon Home, tendrá 30 Pokémon. En la caja prodigiosa, que son esos intercambios secretos, mágicos, como queráis llamarlos. Que básicamente tú dices, bueno, pues quiero intercambiar este Magikarp. Y lo envías para allá. Y a cambio de tu Magikarp, pues alguien te va a enviar, yo que sé, otra cosa. O sea, es, la parte del auditorio es secreto. O sea, tú cuando envías el Magikarp, el otro no ve que le va a venir un Magikarp. Y tú no ves lo que el otro te va a dar, ¿vale? No puedes elegir, ni puedes verlo, no puedes cancelarlo y nada. Tú envías el Magikarp y ya está, y lo que te llegue. Eso es la caja prodigiosa. Pues aquí solo podéis poner tres a la vez, ¿vale? Tener sus huequecitos, que los dejáis ahí, y ya lo hacéis el sistema solo. Si pagáis, pues podéis tener diez a la vez. Esto os limita en cuanto a que lo hagáis más rápido o más despacio. Esto os limita al tema de colección, ya que solo vais a poder tener treinta y no más. Y el GTS es, digamos, como poner una oferta. Mira, yo quiero cambiar este Magikarp por un Ditto. Y pones ahí la oferta. Un entrenador que tenga un Ditto y lo vea, dice, anda, mira, pues me interesa un Magikarp. Toma, te doy mi Ditto, ¿vale? Tú dejas ahí la oferta, el otro coge la oferta, le interesa y te envía el Pokémon. Y automáticamente tu Pokémon se envía a él, ¿vale? Eso es el GTS. Si cogeis el básico, solo podéis poner una oferta. Cuando esa oferta la canceléis o alguien la acepte, ya podéis poner otra. Si pagáis el Premium, podéis poner tres ofertas. Intercambio en grupo. Son los intercambios privados. Que tú, pues, creas un grupo. Coges a cinco, dos, tres, cuatro, veinte personas, las que queráis. Y creáis un grupo. Y después entre nosotros doce, por poner un número, tres. Pues nos podemos intercambiar los Pokémon. Pero en este grupo, en esta sala, en este sitio, no puede entrar nadie del exterior. O sea, si yo quiero intercambiar mi Magikarp, solo puedo con vosotros. Porque estoy en este grupo, ¿vale? Vosotros podéis fuera del grupo intercambiar. Pero digo, el Magikarp que se ofrece en ese grupo, no puede venir uno de fuera y decir, bueno, pues yo quiero ese Magikarp. No, es en el grupo. Si no pagáis, podéis participar en cualquier grupo. Que, bueno, que tengáis invitación, que os dejen entrar y tal. Si pagáis, podéis crear los grupos también, aparte de participar. Bueno, os lo invita un poco, pero oye, tampoco es gran cosa. Vale. En cuanto al tema del pago. Son tres, cinco o dieciséis. Claramente, si lo más barato es esto, dieciséis euros. Tampoco es tan caro. La gente dice que es caro porque lo compara con la opción anterior. Pero tampoco es tan caro. O sea, es un euro treinta y tres al mes. No es nada. No es dinero. Y como veis, es un euro treinta y tres a cada mes. Y en este caso, si lo cogéis mes a mes de esto, os salen tres euros. O sea, es menos de la mitad. O sea, os ahorráis más de la mitad que si lo cojáis así. Claramente. Bueno, precios sujetos a cambios. Vete a saber lo que harán en el futuro. Pero actualmente es así. Podéis cogerlo. Y luego dentro de un año, pues ya veréis lo que hacéis. Si os interesa o no. Oye, a gustos colores. No me voy a entretener más aquí. En mi caso, no voy a conectar el móvil ni ninguna parafernalia de esa. Así que me he descargado el Nox. Y me he descargado aquí el Pokémon Home en el Nox. ¿Ves? Aquí. Y ya está. Vale. Vamos a activar el sonido. Vamos a comprobar que está todo bien puesto. Vale, sí. Y vamos allá. Nada. Nada más que lo iniciáis, os parece esta figura. Y es perfecto. Haces autorizado. Una cosita antes de esto, si me permitís. Cuando os creáis... Bueno, cuando descargáis esto, aparte de poner vuestra región y vuestro idioma y vuestro cumpleaños, también os pregunta si queréis utilizar una cuenta Nintendo o no. O sea, para conectarla con la Switch y con los videojuegos. Si no la utilizáis, todo lo que hagáis aquí en el móvil no se os va... O sea, no lo vais a poder llevar a la Switch ni a los videojuegos. Por lo tanto, por narices, guste o no, tenéis que utilizar una cuenta Nintendo. Si no, no tiene mucho sentido que tengáis un Pokémon Home en el móvil. A ver, puede tener sentido para la Pokémon GO cuando se pueda. Pero actualmente no os sirve para nada. Vale. O sea, si no tenéis la Switch, bueno, está ahí. Nada, vamos a continuar con esto. Así que... La cuenta Nintendo la podéis vincular cuando queráis. Yo, por ejemplo, ahora mismo no la tengo vinculada. Porque lo que haga aquí no me interesa que se guarde. Bueno, os aparece esta figura. Bebes, ¿verdad? Parece que sí. Muy bien. ¿Que quién soy? Soy un reputado, estudioso de los Pokémon. El único e inimitable Grand Oag. Un placer conocerte. Nuestro querido profesor, que aparece desde el primer juego. Ay, perdón, me deja llevar por la emoción. Y te he preguntado cómo te llamas, cómo te llamas. ¿Puedes poner cualquier nombre? De hecho, hoy voy a poner cualquier nombre. O sea, no voy a escribir cualquier nombre. Ah, bueno, es verdad que estoy un emulador. Soy tontito. Ya está. Luego podéis elegir un avatar. Como veis, tenéis avatares de la primera generación. Estos creo que segunda o tercera. Tercera. No, puede ser. Tenéis diferentes avatares. Primera, primera generación. Segunda, tercera. Cuarta, quinta. Bueno, tenéis diferentes avatares. Yo le tengo mucho cariño a este. Así que también puedes cambiarlo en el futuro. No pasa nada. Te pregunta. ¿Es este tu avatar y tu nombre? Pues sí. Muy interesante. Bla, 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 bla. Te cuenta que es... Bueno, esto lo lees vosotros. Vale, no quiero perder el tiempo. Bueno, te explica un poco que puedes, aparte de los pokémons, también objetos, recibir, intercambiar, regalos misteriosos. Y os permite elegir uno de los tres. Yo voy a elegir, pues, a mi querido Bulbasaur. Que me encantan los pokémons de planta. Y, ¿quieres ponerle un mote a Bulbasaur? No. Vale. Y este es vuestro... Un primer regalo. De hecho, cuando empezáis, tenéis dos regalos aquí. Que es un Pikachu, que lo vais a ver. Y este querido Bulbasaur. Creo que era un Pikachu el otro. Sí. Bueno, rezar la descarga. Sí, tenéis que hacer una descarguita pequeña. En la Switch, cuando lo hagáis, no tenéis al Bulbasaur. Vale, simplemente tenéis al Pikachu. Entonces, pues, hacerlo en el móvil, luego sincronizáis con la Switch, y se os guardan las cosas. O, bueno, viceversa, tampoco es que influye mucho. Pero digamos que el inicial es como un regalo por hacerlo en el móvil, ¿vale? En la aplicación. Si no queréis en el móvil o no tenéis un móvil, descargáis un emulador, como estoy haciendo yo. Ponéis vuestra cuenta Nintendo y demás, y listo. Bueno, esta bolita os va a ir diciendo cosas sobre, bueno, sobre las cositas. Vais pulsando, por ejemplo, Intercambios. Y os dice cómo funcionan los intercambios, ¿vale? Que también voy a hacer yo lo mismo, así que, bueno. Pokémon. Y aquí lo mismo. Te aparece Pobolín. Y os dice qué son los Pokémon, cómo verlos y demás. Vale, bien. Vamos a ir al rincón personal, por ejemplo. Aquí tenéis avisos, son notificaciones. Vale. Aplicación, eventos, combates. También tenéis un calendario ahí, que no os lo he enseñado. Tienes aquí un calendario de eventos. Que en X fecha, pues hay esto. En este caso, está en España, pues aparecen los de España. Estuvieras en otra región, os aparecen, pues, eventos de otra región. Amigos, aquí la lista de amigos que tenéis. En mi caso está vacía, porque no tengo cuentas sincronizadas ni nada. Podéis añadir amigos aquí. Si esto me deja, bueno. Le he dado, pero no hace nada. Se me ha parado, muy bien. Ay, madre mía. Vale, bueno. Podéis añadir amigos, vale. Y ya está. Dejémoslo así. Porque si no, esto de verdad que... Cuando grabas es cuando pasan todos los males en este mundo. Decidimos, vamos 14 minutos. Quiero ir un poquito más rápido. Vale. Y luego aquí en logros, según las cosas que vayáis haciendo. Intercambios, Pokémon, otros. Tenéis logros, vale. Con estos logros, lo que desbloqueáis son pegatinas que luego podéis utilizar. Estas recompensas. ¿Qué más cositas os puedo decir? Bueno, tenéis a vuestros Pokémon. Opa, que se me ha ido. Este es el que tengáis aquí como favorito. Vale, tenéis aquí un Pokémon como favorito. Que simplemente le dais, lo quitáis. Si esto me deja, vale, perfecto. Vamos a elegir a Pikachu. Le dais aquí. Vale. He dicho que le doy aquí. Le doy aquí. Gracias, por favor. Está muy amable. Muy bien. Vamos a Rincón Personal. Y veis, tenéis a Pikachu. Interactáis con él. Tampoco hace mucho más. Hace el grito y ya está. Vale, gracias. Pikachu. 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 Bueno, aquí os dice, aquí tenéis vuestros Pokémon. Si no tenéis el plan, o sea, tenéis el básico, tenéis simplemente 30 Pokémon. Si tenéis el Premium, tenéis 6.000. Vamos a hacer esto en grande a todo esto, que no lo he pensado antes. Muy bien, tenéis 6.000. Aquí podéis buscarlos por todo tipo de cosas, filtros avanzados, demás, movimiento, lo que sea. También podéis ordenarlos. Podéis ordenarlos por número de la Pokédex, que esto es muy chulo. El nivel, la altura, el peso, bla, 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 bla. Muchas cosas. El ataque especial, la defensa, lo que os interese. Y cuando llenáis esta, el resto de Pokémon, los vais, o sea, quiero decir, por ejemplo, pagáis el Premium, ¿vale? Y tenéis un mes el Premium. Llenáis esta caja y llenáis otra. Vais a tener 30 Pokémon en una caja que no es básica, ¿vale? Una caja Premium. Entonces aquí os lo pone. Pokémon que no están en la caja básica. Y los que sean, en mi caso, 0. Porque solo tengo la caja básica y no tengo más de 30 Pokémon. Vale, aquí ya habéis visto. Buscáis los Pokémon y demás. Rincón personal. Pues nada, esas cositas. Aquí si dais os pone sobre vosotros. Podéis cambiar el nombre, estadísticas, libreta. Que es más información, ¿vale? De cuántos movimientos habéis hecho, Pokémon que habéis cambiado, puntos que habéis conseguido. Más. Libreta es como un diario de todo lo que va pasando. Intercambios. Que esta es la parte, yo creo que la más importante. Aquí veis intercambios GTS, que es lo que he dicho, las ofertas más populares. O sea, los muy solicitados. Los que se intercambian con frecuencia. Y los poco comunes. Vale. Está muy chulo los poco comunes. Son las formas de la plantita. Esto sirve, pues, como una guía y, bueno, cositas. Caja prodigiosa. Dais aquí y aquí seleccionáis vuestros Pokémon. Ya os lo dice aquí el cosito este, pero cayó un poco. Y seleccionáis uno que no sea el favorito. En mi caso, vamos a seleccionar este. Y ponemos depositar. Y ya lo habéis depositado ahí. Y os vais. No tenéis que hacer nada más. Y cuando se cambie, ya os llegará a la caja prodigiosa otro. El GTS. No tengo ningún Pokémon porque lo he puesto en la caja prodigiosa. Vale. Vamos a la caja. Lo retiramos. Y listo. Y para afuera. Si esto me deja. Gracias. Vamos a la GTS. Y aquí tenéis dos opciones. Depositar o buscar. Depositar es. Cojo a mi Pokémon. Lo deposito. Y a cambio de él. Pues deseo. No sé. Miau. Un Mewtwo. Un Miau. Y. Continúo con estos criterios. Y para adelante. Bueno. Tenéis. La imagen de que se va. Como si se estuviera intercambiando. Y una vez que lo habéis puesto ahí. Ya no lo podéis coger. Vale. O sea que decir. Bueno. No lo podéis coger. No lo podéis utilizar. Por ejemplo. Para. Una caja prodigiosa. Al igual que esto. Pero dices. Va. Ya no quiero. Pues vienes aquí. Le das. Y le das a retirar. Retirar. Y el Pokémon vuelve contigo. Vale. Es así de fácil. Si alguien acepta el cambio. Antes de que lo retiréis. Os quedáis sin él. Lo mismo que en la caja prodigiosa. Si alguien. Encuentra a alguien. Para hacer el intercambio. Este. Secreto. Lo mismo. Os quedáis sin él. Y luego tenéis la otra opción. Que es la de buscar Pokémon. Le dais. Aquí ponéis el Pokémon que queréis. Pues en este caso. Vamos a poner Mew. Porque tengo mucho cariño a este Pokémon. Y buscáis. Vale. No hay ninguno con este criterio. Bueno. Perfecto. Vamos a poner. El Bulbasure. Este. Que tengo. ¿Por qué no me deja? No lo sé. Vete todos a ver. Pues vamos a poner un Pikachu. Bueno. Igual es cierto malo. El Bulbasure. Es posible. Vale. Pikachu. Y aquí están toda la gente que ofrece Pikachu. ¿Vale? Toda esta gente ofrece Pikachu a cambio de algo. A cambio de un Mew. De un Cerroroa. De un Keldio. Meltan. Sacia. Más Meltan. Dialga. Garchomp. Etcétera. Etcétera. Esto es lo que ofrece. Esto es lo que nosotros hemos hecho antes. Que hemos ofrecido a nuestro querido Bulbasure. A cambio de un Mew. O sea. Seríamos básicamente. Como este. Solo que aquí aparecería el Bulba. Que no sé por qué. No me deja. De verdad. Ahora me he quedado con. Vale. Lo he escrito mal. Seguramente. O sea. Si lo he escrito mal. Seguramente no. Seguro lo he escrito mal. ¿Veis? Pues lo mismo. Aquí está. Nosotros tenemos un Bulbasaur. Bueno. Tenemos un Bulbasaur. No. Buscamos un Bulbasaur. Mejor dicho. Y por ejemplo. Pues anda. Yo tengo un Meltan. Que no quiero. Y este me ofrece un Bulbasaur. ¿Qué Bulbasaur? Mira. Me lo ofrece. Por lo de. No me va a salir. ¿Verdad? Pues si no me sale. Y se busca. Nos lo ofrece. Por. El banco Pokémon. ¿Vale? Así que ya sabemos. Que viene de otro juego. Que no es ni el escudo. Ni el espada. Ni el let's go. En este caso. Lo ofrece. Del mismo banco. Del mismo Pokémon Home. El que nos han dado gratis. Bueno. El que ha elegido. Eso nos interesa. Tenemos un Meltan. Y este. Pues mira. Es nivel 1. Tiene espesura. Agudad. Vale. Es lo que quiero. Pues le doy. Te pone el nombre. Del otro personaje. O sea. El otro personaje. Que te lo quiere intercambiar. Y le das a aceptar. Y listo. También te dice. Los videojuegos. Con los que es compatible. El Pokémon. Que tú vas a recibir. Vale. En este caso. El Bulbasaur. Es compatible con espada y escudo. Si buscáis un Pokémon. Por ejemplo. ¿Qué podemos buscar? ¿Qué podemos buscar? Algo que no sea compatible con espada ni escudo. Este creo que no es compatible. Ni con espada ni con escudo. Vamos a comprobar. Vale. ¿Veis? Pues eso. Le dais a 1. Por ejemplo. Pues a este. Tenemos el código 0. Tengo el código 0. Y que de hecho. Tengo el código 0. En el espada y escudo. Y te lo quiero cambiar. Como veis. Juegos compatibles. No tenéis ninguno. Porque lo único que podéis meterle. En los Pokémon. Es a la espada y escudo. Y no podéis. No. No es compatible. Con el espada y el escudo. Así que ya sabéis. Que este Pokémon. Nos sirve para tenerlo aquí en la caja. Para hacer cosas con él aquí. Pero no lo vais a poder sacar. Y nada. Dicho esto. Vamos a hablar. De los trucos que os he dicho. Bueno. Intercambio un grupo. Ya sabéis. Buscáis un grupo. Callo un poco. No podéis crearlo. Podéis uniros a un grupo al azar. Podéis uniros mediante código 2D. O mediante la ID. Cuando creáis un grupo. Os da un numerito. Metéis ese numerito. Y ya está. Intercambio con amigos. Más de lo mismo. No tengo amigos. Así que. No hay nada que. Que se pueda hacer. Vamos a salirnos de esta pantallita. Gracias. Vamos a silenciar esto. O no. Vamos a dejarlo así. Vale. Vamos a hablar ahora sobre. El Pokémon GO. Del Pokémon GO. No podéis pasar juegos. O sea. Pokémon. Directamente al Pokémon GO. Pero. Del Pokémon GO. Sí podéis pasar al Pokémon. Let's go Pikachu. Eiv. Si lo tenéis. Entonces. Pues pasáis vuestros Pokémon. Que habéis conseguido. El Pokémon GO. Los pasáis aquí. Aquí los capturáis. Lógicamente. O sea. Los conseguís aquí. De aquí. Los pasáis al Pokémon Home. Y del Pokémon Home. Ya lo podéis pasar el escudo a espada. Es un método. Un poco más tedioso. Pero que oye. Funciona. Yo que sé. Si tenéis aquí un Pokémon muy bueno. Shiny. Su madre en bicicleta. Pues. Lo queréis tener el escudo a espada. Pues bueno. Podéis hacer esta parafernalia. Y ya está. ¿Qué más cosas? Iba a hablar sobre los Pokémon creados. Con el Pokégex. O. Bueno. Conseguidos de manera ilegal. Por así decirlo. No se hacen nada. O sea. Quiero decir. Vosotros. Vais a recibir algo. O sea. No os pueden castigar. Que si vosotros cogéis un Pokémon de. Al Pikachu. Y lo intercambio. Misteriosamente. O. Sabiendo. Yo que sé. Busco por un Mew. Y me llega ese Mew. Y es que yo. Que culpa tengo yo. De que ese Mew. Se ha hecho con el Pokégex. O sea. A mí no me pueden castigar. Por algo. Que yo no he hecho. Yo he utilizado una aplicación. Y he conseguido un Pokémon. Lo que sí. Pueden hacer. Si es que algún día lo hacen. Es castigar a la gente que. Esté enviando esos Pokémon. ¿Vale? O sea. Si tú estás enviando un Pokémon. Con el Pokégex. Y te pillan. Pues te pueden hacer algo. ¿Cómo te pillan? ¿Y qué te van a hacer? No lo sé. Pero. Si tú lo recibes. Misteriosamente. O lo que sea. A ti no te pueden hacer nada. Lo mismo pasaría con. Bueno. ¿Qué más? Con cualquiera. O sea. De cualquier manera. En la que consigáis los Pokémon. Hablando de esto. Vamos a otro pequeño truco. Que tengamos con el Pokémon GO. Como sabéis. El Pokémon GO funciona con el GPS. Si conseguís el Fly. O tenéis a un amigo que es Fly. Y conseguís esos Pokémon perfectos. De 100 de IV. Que bueno. El Pokémon GO va con. Con esas cosas. Bueno. Con unos estadísticas perfectas. ¿Vale? Y ese Pokémon. Lo habéis conseguido. Porque aunque seáis Fly. Lo conseguís de manera legal. Y ese Pokémon no lo habéis creado. De ninguna de las maneras. Simplemente os habéis desplazado. Habéis engañado al GPS. Para desplazaros a un sitio. Y capturar ese Pokémon. Ese Pokémon lo pasáis. A Let's Go Pikachu Avey. Y luego al Pokémon Home. O en el futuro. Directamente al Pokémon Home. Y tampoco os pueden hacer nada. En el Pokémon Home. Otra cosa es que en el Pokémon GO. Os vayan a badear. O os vayan a castigar. Por engañar al GPS. Pero en el Pokémon Home. No os puede hacer nada. Háis pasado un Pokémon legal. Conseguido de una manera legal. Que has ido atrapando en el Pokémon GO. ¿Vale? No habéis utilizado ningún programa de terceros. Para crear el Pokémon. Como el Pokégex. Así que no os pueden hacer nada. Así que estaros tranquilos. Por lo demás. No tengo nada más que decir. Que os guste. Que lo aprovechéis. Cualquier cosa me ponéis en los comentarios. Perdonad que el vídeo haya durado media hora. Pero creo que era necesario. Explicar todas estas cosas. Básicamente porque hay mucha gente. Que dice. Ten cuidado. De que te van a embanear. De que te van a hacer no sé qué. Es meter miedo por meter. No os pueden hacer nada. Pensad un poquitín por favor. ¿Qué culpa tienes tú? De que a ti te envíen un Pokémon. Hecho con una aplicación de terceros. Que tú ni conoces a la persona. Ni sabes que ese Pokémon. Está hecho con una aplicación de terceros. También hablando de esto. Tener cuidado. Al intentar meter Pokémon. En el escudo a espada. Por favor. No intentar meter Pokémon. Que no estén. Porque lo podéis conseguir. Pero. Os pueden pillar. Eso ya. Estáis. Haciendo algo que no debéis. Y ahí. Os pueden castigar. En el escudo a espada. Vale. No en el Pokémon Home. Volvemos a lo mismo. Pokémon Home. No te lo van a tocar. Por sacar ahí un Pokémon. Que no pertenece al escudo a espada. Pero en el escudo a espada. Portizar un Pokémon. Que sí. Sería ilegal. Porque no está. Disponible en el juego. Os pueden castigar. Os pueden. Bueno. Bloquear la consola. No lo sé. Pero sí. La cuenta de Pokémon. Y la podéis liar. Entonces. Estaros quietos. Hay 400 Pokémon. Son pocos. Bueno. Se irán desbloqueando más. Paciencia. Por favor. No me meter un. Bulbasaur. Ni me meter un Squirtle. Todavía. Esperaros a que salgan los DLCs. Por lo menos. Por favor. Ser pacientes. No hagáis el tonto tanto. Nada. Dicho esto. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a me gusta. Compartidlo. Bla 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 bla. Cualquier cosa. Me ponéis en los comentarios. Si queréis poner un hola. Y. Siento otra vez. Que haya dorado mucho el vídeo. Y nos vemos en el siguiente.